Miles de manifestantes salieron a las calles a protestar contra la guerra en Gaza tras la llegada del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al Congreso de Estados Unidos. Quienes protestaban pedían fin a la guerra que ha cobrado la vida de más de 39 mil palestinos, marchando hacia el Capitolio, donde se les impidió acercarse, y luego se dirigieron a Union Station, donde retiraron banderas estadounidenses. Justo antes de que Netanyahu diera su discurso, la policía del Capitolio informó que algunas de las protestas se habían vuelto violentas, lo que los llevó a usar gas pimienta. Por lo menos seis personas, indican, han sido arrestadas. Que entendemos que la gente de ambos lados son sufriendo juntos, sin duda, en distintas maneras, pero esa guerra, esa tragedia necesita terminar. Netanyahu calificó a los manifestantes contra la guerra como anti-israelíes, diciendo que están financiados por Irán, mientras que dentro del Congreso, el primer ministro israelí comenzó su discurso diciendo que Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos.